Este 16 de febrero se dio apertura oficial al proceso de invitación pública que permitirá a la empresa Genmas, filial del Instituto para el Desarrollo de Antioquia, IDEA, contar con un socio estratégico para el desarrollo del proyecto Penderisco 1, lo que despertó inquietudes en la comunidad urraeña por los porcentajes de participación del municipio en este proyecto. Cuando pudimos buscar las puertas de las entidades financieras tratando de resolver 84 y algo de millones que recuerdo todavía se debían para ese momento del 50% de la licencia ambiental y optamos, y quiero dejar eso muy claro, optamos como opción para no perder la participación en este importante proyecto que fuera Empresas Públicas de Urrao quien asumiera. Donde tenemos el 50% y la valoración última que se hizo de cada una de las licencias ambientales era en el 2017 de 9 mil millones de pesos cada una, por lo que si tenemos el 50% pues tendríamos 4 mil 500 por proyecto y serían 9 mil millones en las dos. Una de las cosas que más me preocupa a mí en este momento, estamos hablando de un porcentaje de participación o hemos hablado de un porcentaje de participación hasta el 13.74%, hoy resultamos solamente con el 1%, entonces qué fue lo que pasó. El proyecto pretende generar 19.9 megavatios, lo que después de entrar en funcionamiento podría generar dividendos cercanos a los 350 millones de pesos por punto porcentual de participación en el proyecto. Es por esto que el porcentaje de participación en el mismo es crucial para el futuro económico del municipio, pues en las primeras socializaciones se habló de una participación del 7.5% en cada proyecto y ahora está bajo a tan solo el 1%. Lo que ha aportado el municipio, o sea con 420 millones de pesos aproximadamente y ese aporte se ha valorizado, que ha tenido una valorización muy importante, el municipio va a quedar con un porcentaje de participación en la central de 7.5%. Eso es el punto de que las intervenciones ante los consejos municipales de exfuncionarios de GENMAS se conviertan en textos contractuales. Esas intervenciones de esos señores no son la nada, comprometen, pero los comprometen principalmente a ellos, porque si se comprometieron a lo que no podían hacer, eso es un problema ya es personal, no es un problema de GENMAS. Aquí honraremos la palabra de GENMAS como entidad del orden departamental en lo que se haya hecho legalmente. Estamos sentando, así sea desde diferentes esquinas, a luchar por algo que le interesa a todos los urraeños y a todas las administraciones futuras. Por eso, muchas gracias, porque de verdad creo que esa es la forma en la que un municipio demuestra que está avanzando y que está creciendo. Queda abierto el debate. Se convocó a la creación de una mesa técnica para renegociar la participación en el proyecto, en la cual se espera participe no solo la actual administración y el consejo municipal, sino también los exalcaldes que hicieron parte en el pasado del proyecto y los anteriores gerentes de EPO, para, entre todos, velar por el futuro del proyecto y el bienestar del municipio.